¿A partir de qué demandas nace la cátedra? Bueno, un poco la demanda es como un espacio necesario de reflexión sobre extensión en la Facultad de Humanidades y Arte, que hoy tiene ocho escuelas y es una de las facultades más grandes que tiene la universidad. Y a razón de poder hablar con el decano y con distintas autoridades, incluso con muchos docentes y estudiantes de la Facultad, nos proponen de alguna manera desde extensión poder titularizar esta cátedra, hacernos cargo, pero bueno, con el trabajo compartido con muchos docentes de la propia casa y con muchas disciplinas distintas de la propia Facultad, lo cual nosotros creemos que es sumamente interesante. ¿Cuáles son los mayores desafíos que debe enfrentar esta cátedra y las fortalezas también? Bueno, de los mayores desafíos yo creo que tiene que ver en lograr el protagonismo de los estudiantes en los procesos de extensión, del vínculo sincero y crítico y con mucha confianza política con los movimientos o las organizaciones sociales, y que de alguna manera podamos, a través de la cátedra, reconocer los saberes populares, los saberes históricos, todos aquellos saberes que tienen acumulados las organizaciones, porque de alguna manera ya el espacio de la cátedra garantiza los saberes académicos que uno puede aportar de la propia Facultad, por eso creo que es un desafío importante reconocer los otros saberes, y también creo que otro desafío más es poder, de alguna manera, aportar a la formación de los docentes de la propia Facultad y también docentes de otras facultades que quieran participar de la cátedra. ¿Qué tipo de estudiante y de futuro profesional se busca construir colectivamente en estos espacios? Bueno, sobre todo un profesional crítico, un profesional que de alguna manera esté comprometido con los procesos colectivos de la sociedad, que no se sienta como muchos estudiantes que luego, cuando son profesionales, sienten como que no tienen clase dentro de la sociedad, se sienten como en un cierto privilegio, y bueno, es propio de estas sociedades de consumo que venimos atravesando, que genera procesos muy individuales, y creo que de alguna manera, aunque parezca muy simple generar profesionales críticos, hoy es una función que la universidad de alguna manera no lo está cumpliendo, y cuando digo críticos, quiere decir que sean ciudadanos, que se sientan ciudadanos, que se sientan seres humanos, que la extensión es un proceso humanizador, y que de alguna manera nos permita eso, interpelar nuestra propia disciplina, interpelar a otros profesionales, y ser agentes de un proceso de fuerte construcción colectiva en la propia sociedad. ¡Gracias!